Malas intenciones, esto que yo no tengo hoy por ti Es como un ángel que va a poner del cielo para mi Malas intenciones, esto que yo no tengo hoy por ti Tómate un trajito, relájate y ven justo a mi Tú, 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 eres muy hermosa y muy voluptuosa Tú, 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 me tienes tan loco, me gustas un poco Estaba aquí pensando en ti Eras